Tus familiares y amigos Llegamos a esta tu casa Que con tristeza te decimos Lamentamos tu desgracia Pero no te vayas triste Fueron cosas del destino En Navidad bueno fuiste Dios bendiga tu camino Los cuatro niños lloran Implorando no te vayas No nos dejes más heridas Que nos matan Mi madre inconsolable Nos desgarra más el alma Se nos bate en el corazón En mil pedazos Por tu partida ¿Cómo hacer para curar estas heridas? Con tu partida ¿Cómo hacer para curar estas heridas? 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 Que con tristeza te decimos Lamentamos tu desgracia Pero no te vayas triste Fueron cosas del destino En Navidad bueno fuiste Dios bendiga tu camino Los cuatro niños lloran Implorando no te vayas No nos dejes más heridas Que nos matan Mi madre inconsolable Nos desgarra más el alma Se nos bate en el corazón Se nos bate el corazón En mil pedazos Por tu partida ¿Cómo hacer para curar estas heridas? Con tu partida Con tu partida ¿Cómo hacer para curar este dolor? Este dolor Este dolor Palabra Adivisa Padre Padre Gracias por ver el video